Somos hijos e hijas de aquellos que no fueron a terapia. Somos herederos de un legado de silencios y dolor no expresado. Llevamos en nuestra piel las batallas que nuestros padres no pudieron o no supieron cómo pelear. Crecimos bajo las sombras del trauma no resuelto, miedos ocultos, sueños rotos y heridas sin curar. Nos enseñaron a ser fuertes, pero no vulnerables. Fuimos preparados para sobrevivir, pero no para sanar. Pero también somos la generación dispuesta a sanar, que va a terapia, que puede transformar el dolor en comprensión. Porque merecemos un futuro donde el dolor no se herede y el bienestar emocional sea un derecho de todos. No importa el camino, mereces sanar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.